¿Sabían que la Cruz Roja abastece el 70% de sangre del país? Es por eso que les invito a todos a que seamos solidarios y nos unamos a esta noble causa Ya que a través de su pinta de sangre pueden salvar la vida de 3 a 7 personas En Ecuador solamente el 1.2% donamos sangre Cuando la cuota mínima es del 5% Queridos amigos les queremos agradecer profundamente Porque ustedes son de ese equipo reducido que ha tenido la generosidad de donar sangre Y gracias a este gesto pueden salvar vidas Muchas gracias, sigamos donando sangre A mi me ayudó enormemente a descuabularme la sangre Porque yo tenía una expresa de sangre Y algunos médicos me decían que sea de amante voluntario Y eso fue todo Desde ahí yo me mantengo bien Esto es una maravilla, para mi es una maravilla Agradecemos a todos ustedes nuestros donantes voluntarios de sangre Son ustedes esas personas con ese acto altruista Que les caracteriza como donantes Los que reciban este momento a nombre de todas aquellas personas Que ustedes han salvado la vida El agradecimiento más profundo al donar sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!